Hola, mi nombre es Emma Carmelo y soy la directora académica del experto universitario en asesoramiento profesional en la oficina de farmacia. Durante el curso 2021-2022 se va a desarrollar la segunda edición de este curso, revisada y actualizada, que de nuevo va a formar parte de la oferta formativa de posgrado de la Universidad de La Laguna. Se realiza en colaboración con la cooperativa farmacéutica de Tenerife, COFARTE. El experto universitario en asesoramiento profesional en la oficina de farmacia va dirigido a los farmacéuticos que ejercen su profesión en oficinas de farmacia, con el objetivo de proporcionar una formación continuada, coherente con las necesidades del puesto que desempeñan y acorde a los cambios y actualizaciones que la sociedad demanda de la profesión farmacéutica. El título tiene una carga docente de 18 créditos del sistema europeo, equivalente a 450 horas de trabajo del alumnado. Se impartirá en la modalidad de docencia en línea en su totalidad, permitiendo al estudiante adaptar el aprendizaje a su propio ritmo, adecuándose a sus circunstancias personales o su horario laboral. Tendrá un carácter dinámico utilizando diversos medios audiovisuales interactivos anclados en el campus virtual de la Universidad de La Laguna. Podrán acceder al experto quienes estén en posesión de un título oficial de licenciado o graduado en farmacia y realicen la preinscripción en el enlace que pueden ver antes de la fecha indicada. El plan de estudios comprende cinco asignaturas, comenzando en septiembre de 2021 y terminando en junio de 2022. Los contenidos se imparten a un ritmo que permite a los estudiantes compatibilizar su aprendizaje con su actividad profesional y personal. El experto universitario en asesoramiento profesional en la oficina de farmacia cuenta con un plantel de docentes amplio y altamente especializado, sumando un total de 18 profesores y profesoras que desarrollan su actividad en la Universidad de La Laguna, en los servicios de farmacia del complejo hospitalario universitario Nuestra Señora de la Candelaria y complejo hospitalario universitario de Canarias, en el servicio de sanidad exterior y en farmacias comunitarias, entre otros. En resumen, les animo a que entren en la web del experto universitario en asesoramiento profesional en la oficina de farmacia por la Universidad de La Laguna, donde encontrarán toda la información que necesiten. Muchas gracias.